Hola gente de youtube, niños, hoy es un nuevo video para mi canal, hoy les traigo un nuevo juego que se llama Branty, y bueno es un juego de terror, que se trata de que tenemos que escapar de esta casa, que como pueden ver ahí como un fantasma, y bueno pues vamos a ver que tal esta el juego, esperamos a que cargue, el primer día, como pueden ver así se ve el juego, que viene, nos escondemos debajo de la cama, que viene, salimos, 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 Disculpen si estoy muy callado pero En estos juegos hay que estar muy atento A los ruidos 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 A los ruidos